y las mujeres eso es suyo y esto es mío chiquita mordida la que le dejó a escuchar lo siento, no sentí ya sube ya pasó, ya pasó andaba dolorida o hambre porque le han perdido ay que salada la mala escuché todos han salado nooo que va que todo ha sido ya salado Sapo va a choco va a choco haced de cuenta que aquí no va en el microbus si último como se lo va a pasar Kevin y Sapo el microbusero mix pero Socker, ese hombre está lleno de músculos si cabal, no le va a deshacer un músculo que tiene yo y que recién lo acaba de hacer agárralo, no le va a tirar un jodazo agárralo, agárralo agárralo, agárralo agárralo, agárralo agárralo y le vendré para darle un cajo y no se le pegan un malotazo no, ahí está bien no mealdra en el inicio ahhh ahí le sintió dejalo Tico, dejalo que este tira patadas ahí le sintió le va a dar a chocófobia se sintió ahí va no sé que le de chocófobia ¡Locofobia! ¡Siento más de locofobia! Estamos todos unidos aquí ¡Se siente cerrado! ¡Se siente cerrado! ¡Cuidado con la bestia! ¡Diablo, diablo! ¡La bestia! ¡La bestia marítima! La especie que ahorita se está tranquilizando y analizando su parte interior ¡Cuenta la leyenda! ¡Cuenta la leyenda! ¡Charso Barlo! ¡Que rara es la locura! ¡Comienza! ¡Se va acomodando! ¡Comienza a acomodarse! ¡A ver de dónde se agarra! ¡Comienza a ver a sus otras especies! ¡A ver, ey! ¡Animales nos dijiste! ¡Es alienígena! ¡Tiene una disminución bien rara! ¡Qué disminución es esa! ¡Empieza a durar su cuerpo! ¡Comienza a afligirse! ¡Mira su alrededor! ¡Comienza de una presa! ¡Comienza a reír! ¡Pero no va a dar proza héroeba! ¡Empieza a platicar con otra especie! ¡Pero no le hace caso! ¡Con otra ser de su misma especie! ¡Sí! ¡No, porque no hay otro loco! ¡No hay otro loco como él! ¡No hay otro loco como él! ¡Tiene razón otra especie! ¡Ay, Dios! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Claro! ¡Eso es rectito! ¡No! ¡Eso ya no va a hacer nada! ¡No! 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 ¡Qué han estado tatuadas de la cocina! ¡No! ¡No! ¡Qué tenía nudos! ¡Después voy yo con otra somada! ¡Miren! ¡Miren! ¡Quien parecía como que era maca de pista la lana jelly! ¡Montón de nudos! ¡Pero y me faltan todavía! Ya se estresó otra vez. 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 Esta es la mano tuya. Y sapito, yo lo vi que ya estaba ya volviendo, miren. ¿Quién? El sapo, güey. ¿Cuánto sapito? Sí, sapo, falta. Hoy no tiene platanita, pa. No. Bien, bien. ¿Cómo no? ¿Puedes invitar? Hasta las nalgas me duelen. ¿Qué? Pero te vas a hacer de nalgas. A ver. A ver. Me hace falta. Me hace falta, es que no a vos. Vos a ella. A ver. ¿A vos, Marlo? ¿Te la vas a hacer? No, no, no. No tenías nada. No tenías nada. No tenías nada. Es que yo siento que en el momento relaja. Pero después como que los músculos se van. Ya me vuelve a doler. Cuando se helada el cuerpo ya empieza a doler otra vez. Ahí. Ahí se fue ya. Ya que mañana es el pasado. Espera, al evento que tengamos mañana nosotros. Mañana. No, no, no. Sentí relajado. Mañana. 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 Vamos a bailar. Mañana. Voy a pasar. Puro robot. Vamos a bailar. Mañana. Voy a contratar a Juliana a disco móvil. Ya me imagino nosotros bailando reggaeton así. Cuidadito, Maripa. Bailando con Sugar. Bailando reggaeton. El Sugar. El chilo. Así. Mira. El DJ diga para abajo. Para abajo. Para abajo. Vamos a agarrar de los polines. Me llamo. Me llamo. Me llamo. Me llamo. Me llamo. Le llamo al DJ. Solo quebraditas por favor. Y así no molestemos. Solo quebraditas. Ahí me dió en el nervio rizoso. Ay que lindo. Ah. En el nervio rizoso. En el nervio rizoso. Es que las bestias tienen ese tipo de nervio. Esa especie malítima de. Es que es una escama la que le di. Ah. Ah. Ahí si me trabole. Ahí si me trabole. Ahí si me trabole. Siguiente. Siguiente. Porque este ya pasó de nuevo. Ajá. No vemos nada. Next. 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 ya hubieran sacado el carro de salida hubieran ido a mover si hubieran ido a mover el carro no creo que van a decir las muchachas de tiktok cuando lo vean moviéndose así esta chibolita chibolita ay me dolía no creo que vergüenza vaya a ti no no que más ya a mí también me duele pasa la raíz no sale no se ha avisado no se ha avisado no se ha avisado no se ha avisado y lo mismo la trajo si lo mismo lo dejo no me lo dejo aquí no va por aquí pero cuando me para llorís así ya no lo dejo dale Ustedes, L. Es cierto, papi, quedó quieto. Ni una palabra dice ahora, papi. No, no lo estoy realizando. Porque yo también voy a aprender a sobar. Seguramente. Oye, papi dice que está penalizando, lo dice. Ay, qué sueño. Lo que pasa es que está amarrando la guacalada de comida. Le está haciendo falta. El chivoso chivola. ¿Qué es la comida de la tunca? Qué chivola puede decir el sapo. Qué le va a andar doliendo al sapo. Ay Dios, si el sapo es machín. El guerrero de los que nos pecamos. Ay Dios. Ay, que se golpeó la cabeza en el tubo. Ay Dios. Ay Dios. Cama, usted tendría que hacerlo agarrando de cama. A ver, el sapo. Para todos le estaba mariconando últimamente. Para todos le estaba mariconando. Ay Dios. Ay Dios. ¿Cuándo ha sido machín? Es un ráctico. Es un ráctico de patatito. Es un ráctico de patatito. Es un ráctico de patatito. Ay Dios, te gusta. Ay Dios, te gusta. Te gustaba. Ahora, ¿cuáles son tus gustos chiqueles? Ay Dios. Ay Dios. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. resurados ya cortó. Este seas . O si brinca, si brinca. Es que es cierto la chica. Cuenta de eso ahí a poetas. Sí, pero ya no manché aquí. Es que solo aquí entro delanme. Oiga, oiga. Naaa. va a comprar cera, hay que cera, se va a poner la maquinita que se le puso al cuchillo es un cuchillo nooo ah dice bebiangudo los zancudos quedan maniados ahí a la hormiga les cuesta subir no, pero es que si aquí, aquí, aquí aquí pero tampoco así como el diablo, porque el diablo sigue que elimina piernas de bichos ah, eso es es hijo de las nalgas de peludo si, también ah yo siento que quitarse los los pelos de vino o si ya hoy si lo estuvo ya, ya ya estuvo ah, vos no, ya no solo el brazo, pero van a decir que ya lo estuvo alguien que quiera colaborar aquí con el venado, excepto donaciones, propinas transferencias no se, alguien ahí, alguien más no lo se para la cancelación ¿cuánto le juntamos al venado? ajá hay más los cinco de la señora esos son los cinco de la señora y los mismos ah, ok 30, 40, 50, 60, 65 y las moneditas no, cuente, cuente cinco partes que dejó la señora ajá, 70 que pobreza 75 más 6, digo 76 más 6, 82 menos 5 82 72 77 77 dólares aquí le queda muchas gracias por su servicio muchísimas gracias, se lo agradecemos muchísimo gracias por la rebaja ajá ya nos vemos todos en el teléfono y nadie durmiendo todos porque no le cuesta dormir si pero nomás encenden el ventilador, el de la grama todo, una tendalada teléfono llevan todo ay ah, pues no no, que lo quita y quita y lo pey bueno pues chicos bueno y entonces los Johnny esta historia continuará ok, entonces bueno entonces si terminamos con chunga nos vemos si terminamos con la fase de chunga vaya está bien, ah pues nos vemos adiós